¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, primero disculpas a toda la gente que no estaba siguiendo los let's plays y no les pude seguir un poco la trama, porque justamente estaba en estos menesteres personales unos pequeños vetados por aquí por allá, así que por eso no lo pude hacer, pero ya estoy un poco más con tiempo y aparte al final del video les voy a contar un poco por qué es el tema del tema. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar de un tema, para mí un tema sensible y yo creo que es un tema que a todo el mundo le tiene que interesar. Porque no voy a hablar súper abierto y quiero que se entienda así. Yo voy a hablar del amor. ¿Por qué es el amor? ¿Qué es el amor? Todo el mundo tiene su sentimiento, todo el mundo dice que son entre las formas de relacionarse, son muchas cosas. Existen muchos tipos de amor, pero que mal que definir la palabra amor o el sentimiento en sí, yo voy a hablar de los tipos de amor que hay y de cómo uno se lleva en esos tipos de amor. Cuando tú dices yo amo algo, uno tiene mucho prenecí con ese algo, tiene mucho placer, tiene muchas ganas de salir adelante. Por ejemplo, yo amo un equipo deportivo, yo amo, no sé, los buses, yo amo las bebidas. Esas son cosas utópicas que uno le tiene un cariño muy fuerte, no es algo como amor, digamoslo así, porque son objetos intangibles. Bueno, la bebida es tangible, pero al final el cabo se atacaba y ¿qué? Queda una lata o queda una parte vacía. Entonces, más que nada, hablar del amor es algo bastante amplio. Yo quiero expresar mis cosas de amor y que se entiendan. Esto no es un blog triste, quiero que lo entiendan así, de buenas a primeras. Yo aquí no estoy triste, estoy tranquilo, y eso es lo que importa. Yo este 2015 yo me propuse, si salió un blog de rápido, va a ser normal, va a ser tranquilo, no va a haber yuriqueos, no, nada, no hay interés. Yo amo. Yo amo a mi hijo, ese que está acá atrás. No sé si se sabía bien en la cámara, pero amo a Bernardo, mi hijo. Eso es un amor paternal. Cosas que yo haría por él, entregaría todas mis piedras, entregaría todo mi ser. Uno cuando siente amor, entrega todo lo que uno tiene por ese acto. Puede ser en este caso un amor paternal, puede ser un amor de amistad, tener un amigo paternal y decirte, vamos paternal, tú estés conmigo, somos paternal, somos amigos, estamos en todo, aquí, arriba y abajo. Decirte amo a un amigo, yo a un amigo, o una amiga a otra amiga, es raro, porque se ve una como entre gay y lésbico y al final se termina un par hueveo de muchos, pero siempre se dice que, puta, yo tengo un panel y mi hijo muy, 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 etcétera. Le digo un gran compañero. Pero al fin y al cabo indirectamente le está diciendo, te amo por estar aquí, por apoyarme, por ser mi partner, por ser mi junta, por ser esa persona especial que necesito al lado para poder avanzar. Avanza. Existe el amor, así como existe el amor paternal hacia abajo, existe el amor paternal hacia arriba. Yo con mi madre, mi padre no lo consideremos mucho, porque mi padre es un, es un tiro al aire, así que no hablemos mucho de él, pero de mi madre, yo sé que yo con ella no me llevo muy bien. Pero, ¿cómo se llama? Por mí de que no me llevo bien, no quiere decirme que no existe ese cariño, ese amor. Sí, existe, es bastante fuerte. Así como ella entrega cosas por mí, yo entrego cosas por ella, así como Bernardo, yo entrego cosas a él, él me entrega mucho aspecto, mucho cariño, aunque sea un año, es decir, con años y medio, seis años, es algo, y hace eso, entiendes, se hace sentir, se te llena el alma, el corazón, te dan ganas de seguir, de avanzar, de vivir. Existe otro tipo de amor, un amor más... como podríamos decirlo, carnal, el amor de pareja. Ese amor es bastante utópico, o más que utópico, es bastante extraño. Porque todo el mundo considera la palabra amor real, estar con alguien es simplemente estar con ese alguien, estar un tiempo con ese alguien, pasar un poquito momentos con ese alguien, llegar a un punto máximo con ese alguien, dos puntos, hacer el amor, tener sexo, demás es, y al final después de eso llegar a, ah, ya sé que no me juntáis, chao. Y muchas relaciones en el mundo actual dicen que se quieren, que se adoran, que llegan a eso, llegan a un punto en que hacen el amor, tiran, bla, 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 y se acaban. Después de que pasa un tiempo y la cuestión se vuelve a rutina, se acabó el amor. Es extraño, pero existe. Yo en ese sentido de amores de pareja he tenido alto y bajo. He tenido verdades, he tenido mentiras, he tenido acercamientos, he tenido penas, he tenido alegría, he tenido tristeza, he tenido de todo. El amor es eso. He usado y me han usado en el amor. Me he sentido un conejillo de indias y he sido yo un cazador de conejillos de indias. He sentido placer y he sentido asco. He pasado por todas las estadas del amor. Cosas buenas, cosas malas. Algunos ya se saben viendo todo el pasado, pero... Más que nada, también, de todo el amor, debo decir, por lo menos ahora, en este último tiempo, con Daniela, de nuestra pareja, que cumplimos el día 11, cumplimos cinco meses. Hemos también tenido sus altos y bajos, hemos tenido nuestros problemas y demás cosas, pero al fin y al cabo debo decirle que estoy con una mujer que me llena. Que cumple todos los otros preceptos de amor. Así como estaba explicando los otros tipos de amor, el amor paternal, el amor de amigos. Existe esa confidencialidad, esa... ¿Cómo se llama? Ese amor propio, sea por uno mismo o sea por su pareja, de confianza, de amor, de hablar, de ser felices, de apoyo. Existe eso y eso te llena, eso te da ganas de seguir, de avanzar, de estar contento. Obviamente no vamos a hablar de que todo el mundo es color de rosas, porque obviamente no lo es. Todo el mundo tiene sus problemas, las relaciones también, hay peleas, hay reencuentros, hay de todo. Hay buenos y malos tratos, buenos y malos actos, pero al fin y al cabo, debo decirle que por lo menos con ella estoy súper bien. Llevamos cinco meses extraños, pero bonitos. No puedo decir nada malo con respecto a ella. Nada, de verdad. Todos tenemos defectos. Si uno quiere... Esa es una cuestión, recuerden siempre que está fácil. Cuando uno quiere, no le gustan los defectos de una persona. Cuando uno ama, acepta a esa persona con sus defectos incluidos. Yo eso, yo debo admitir que yo amo a Daniela y debo decirle que hace una relación muy hermosa con, como te digo, un problema y todo. Cosas positivas. Y que me hacen sentirme justamente ser una persona estable, estar tranquilo, estar seguro y obviamente en camino a seguir luchando por mis proyectos futuros. Llámese por Bernardo, llámese por mi trabajo, llámese por mis costos, llámese con ella, etc. Como lo conversé con el Lalo el día del asado en proyectos de Irmerzú, en mi pequeña pinta. Y así se hace. ¿Qué es lo que todos buscamos al fin y al cabo cuando uno ama algo o ama a alguien? Es ser feliz, tener una felicidad propia. No sé si se entiende a lo que quiero llegar yo, pero bueno. ¿Por qué estoy hablando del amor en un vlog tan inesperado? ¿Y por qué estoy así? Todo el mundo se está preguntando, yaya, ¿dónde viene el momento triste? Ahora viene el momento triste. Chicos, ¿saben qué? Dentro de todo este tiempo que todo el mundo sabió mi último 2014 fue un asco, y yo por muy de que quiera hacer un no, si todos estamos bien, si todos me quiera hacer otro baño y bla 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 bla, hay que ser honesto y no hay que mentirse. No estoy tan bien como parejo. Estoy bien, estoy estable, estoy tranquilo, amo a alguien, amo algo, pero dentro de mí aún está esa intranquilidad y esas penuras que están del 2014. Empecé una etapa nueva en el canal, que era mi sección de juegos. En el otro canal de Transantiago hay una sección de videos, de podcasts, que los vamos a empezar a hacer con los chicos, y también eso es una cuestión que se llama mucho, más todos los proyectos que eso implica. Pero aún así, yo no me siento satisfecho. Conclusión a lo que quiero llegar con todo esto es que el canal en sí no se va a congelar, pero yo voy a desaparecer un tiempo. Voy a dejar algunos videos grabados para que no se pierda la continuidad, pero si no se entiende, por ejemplo, algunas ideas o algunas cosas, o les puedo decir, no, es que este día hace mucho calor, me ocurra que he estado lloviendo torrencialmente, no se preocupen, es un video grabado de antes, y es porque justamente yo ahora me voy a tomar unas pequeñas vacaciones, digámoslo así, y más que vacaciones, así como de ir a disfrutar y demás cosas, es ahí de encontrarme conmigo mismo. Es un retiro espiritual propio, arrancarme un poco de aquí de Santiago de la Urbe, me voy a ir al sur. No, no me voy a ir al sur donde mis parientes, me voy a ir a otro lado, quererme solo, llegar, pescar mi carpa, mi mochila, irme. No sé cuánto me voy a ir, si uno o dos semanas, pero me voy. Estoy tranquilo, estoy seguro de hacer esto, y obviamente llegar después de estas vacaciones, volver, yo creo que les voy a hacer un pequeño random, no les voy a hacer un videoblog así como ahora, a decirles cómo estoy, cómo me fue, y yo creo que también se van a dar cuenta de las diferencias que van a ver. Y obviamente, es pesar de este 2015 como la gente, es pensarlo bien, por él, por mí, por mi familia, por ustedes, por todos los que saben que existo, y en general, para ustedes, ¿cachai? El celular no sé si lo lleve, si no lo lleve, pero aún va a estar ahí. A lo mejor lo lleve, pero no voy a contestar nada, excepto si son cosas de su emergencia, pero... Llámese por Fernando, llámese por Daniela, o llámese por otras cosas, ¿cachai? Y eso. Pero lo que quiero es más que nada decirles eso, que lo tengan en claro, si es que desaparezco, que no se preocupen, que no digan, ay, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Yo voy a desaparecer del mapa, así de simple, yo no les voy a decir dónde estoy, a dónde fui, yo les dije, ya les dije, al sur, con una garpa, con una mochila. Así es. Yo sé que muchas de las personas que han estado siguiendo el canal de videos, o saben un poco más de vida, se van a preguntar, ¿y los gatos qué chucha voy a hacer con ellos? Sabiendo que tengo dos gatos, que son chicos, cinco o seis meses, ¿y qué voy a hacer si desaparezco dos semanas? No se preocupen por los gatos, los gatos ya tengo un lugar donde voy a dejarlos, ya hablé con alguien para que me los cuide, obviamente dejarles comida, dejarles arena, y obviamente van a estar bien, van a estar tranquilos y seguros. Así que en ese sentido, yo me los llevaría, soy honesto, yo me los llevaría, pero primero, no tengo jaula, y segundo, todavía no sé llevar bien, así que yo creo que después de volver, me voy a dar su merecida operación, para que sean unos capos sumisos, y puedan estar más tranquilos, son mis hijos, y por ahora no los puedo llegar. Y aparte, si voy a estar recorriendo el mundo a patas, no puedo velar por un animalito encerrado, porque es un animalito chico, no un perro, es un gato, si fuera un perro, lo llevaría del lado mío, pero, no se me sorprende. Así que por eso fue la razón de este video, de darle este aviso, bien puntual, no se preocupen, que no me voy a matar, no tengo intenciones de hacerlo. con Daniela se conversó esto, estamos los dos al tanto, también necesitábamos nuestro espacio, tenemos cosas que hacer muy puntuales, estas dos semanas, o más, pero, también es necesario, es necesario, porque había demasiado, demasiado, presiones, problemas, y explosiones, y demás, ¿se entiende? Así que eso chicos, les dejo aquí este blog, espero que se entienda la idea, ¿qué piensan ustedes del amor en general? ¿Hay amores buenos, hay amores malos, sanos, insanos, correctos, incorrectos, vale la pena amar sin ser amado? ¿Ustedes qué cosas aman, o a qué cosas aman, o tienen un amigo, partner, que les dicen te quiero, que eres mi partner, y les da cosas a decirles te amo? Déjenme sus comentarios abajo, todos acá abajo, y en un par de semanas más nos vemos, conversamos esto nuevamente, y vemos si es que realmente me hicieron bien esas merecidas vacaciones, derretido espiritual, ya, cuídense chicos que estén bien, nos vemos, chao.